Captan en video, impactante rayo en Acapulco, traspaso de Carl. Intensas lluvias y una fuerte tormenta eléctrica fueron las desencadenantes de Carl, en Guerrero, Acapulco, en donde usuarios aprovecharon compartir imágenes y videos de la impactante tormenta eléctrica, incluso de un rayo que provocó terror en la ciudadanía. Durante lo ocurrido, las personas corrían e intentaban refugiarse. Después del fenómeno, las precipitaciones causaron inundaciones, deslizamientos de rocas y caída de árboles en el municipio de Acapulco. Tras lo ocurrido, esto encendió las alertas entre los elementos de protección civil y bomberos de la entidad. Actualmente, las autoridades del estado de Guerrero continúan atendiendo las zonas más afectadas. Luego del paso de Carl, que dejó varias afectaciones, la Secretaría de Educación en Guerrero anunció que suspendería las clases este miércoles 12 de octubre en todos los niveles educativos, esto para las regiones Costa Chica, Acapulco, Costa Grande y la parte alta de la sierra.